Mi nombre es Juan Manuel Arvini y soy ingeniero de A2. Trabajo con Malita de Sin Dad y he trabajado con muchos artistas aquí en México y otros internacionales también. Desde el punto de vista técnico, lo estamos bajando desde diciembre, enero. A medida que la banda nos iba proporcionando información, nosotros íbamos viendo requerimientos. Hace una semana tuvimos dos días de ensayos y uno de montaje. Ayer tuvimos on-check y hoy tenemos el show. Pero sí fue un reto técnico importante porque no es el set normal de Malita. El monitor, sin duda, es el RF. Como no se puede ver, es difícil de controlarlo y si no tienes un software que te ayude a hacer eso, estás manejando sigas. Con el WSM Sennheiser coordinamos todo y podemos estar monitoreándolo continuamente. Con lo cual, te quita ese problema de no saber qué está pasando en el espectro. Hoy estamos trabajando con todo lo de Sennheiser. Es exclusivo, Malita de Sennheiser, todo lo que traemos. Todos los micrófonos, todos los in-ears. Tenemos 50 micrófonos, tanto entre instrumentos y vocales. En vocales tenemos 2 de RF para rojo en serie 6000, los 9000, que son unos 8. Alámbricos para pato y aldo, son 900, 945. Luego tenemos todo kit de batería serie 900 y también percusiones todo Sennheiser y hasta Neumann. Siempre digo lo mismo con Sennheiser, pero es la tranquilidad que me brinda a la hora del RF. Que tengas un micrófono que sea increíblemente bueno y aparte tenga un RF muy robusto y no se corte, creo que es lo mejor que tiene Sennheiser y lo que a mí más me facilita la vida. Lo que necesitamos para esta ocasión en específico son diferentes requerimientos y Sennheiser nos ha apoyado con todo lo que necesitamos. Entonces, estamos súper agradecidos con eso y en lo personal yo también, porque hasta han venido a hacer la coordinación de RF y eso me quita un peso de encima mía a la hora de estar operando yo.